La Agenda Informativa llega en nuestras redes sociales. Un nuevo formato de informar a la comunidad del Departamento de Arauca y de Colombia. La Agenda Informativa. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, a través de las redes sociales Noticias La Lupa Araucana, La Agenda Informativa. Con los periodistas Carlos Pérez, los esperamos en el Facebook Noticias La Lupa Araucana para que estén bien informados. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Estamos en la Agenda Informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Y esta noticia es de interés. El Inder Arauca informa a los presidentes de las ligas, clubes paralímpicos y deportistas del Departamento de Arauca que de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 120 del 2022, por el medio de la cual se crea el programa deportista apoyado, que participaron con anterioridad en campeonatos nacionales, juegos deportivos nacionales y paranacionales, juegos deportivos de mar y playa que se requieren solicitud o documentación faltante para obtener el reconocimiento económico por la obtención de la medalla de oro, plata y bronce. Se dará un plazo de dos días, áviles, contado a partir de la presente publicación. Esto hablamos con el director del Inder Arauca, Yair Hernández, sobre el tema que es que la liga no han hecho llegar esta documentación para poderles dar lo que está estipulado en esta ordenanza a los deportistas que han ganado medalla de oro, bronce y plata en juegos a nivel nacional o a nivel internacional. Esto es con el fin de que las federaciones tienen que certificarles a las ligas quiénes fueron los que ganaron estas medallas y así las ligas, pasarla al Inder y así poder cumplir con esta ordenanza de la Asamblea Departamental aprobada por la Asamblea Departamental y presentada por el gobierno departamental. Muchos se quejan, familiares, que mire, allá está la plata, pero es que no nos han entregado, nos están tomando el pelo, pero es que la realidad es que tienen que hacer ese procedimiento para poder que el Inder le dé el recurso económico, que creo que es un recurso económico, a los deportistas en que han ganado medalla de oro, bronce y plata a nivel nacional e internacional. Yair Hernández es el director de Inder del Departamento de Arauca. Sí, hay que hacer claridad de lo siguiente, son dos tipos de recursos, son dos ordenanzas diferentes, pero obviamente las dos inclinadas a beneficiar los deportistas que han representado nuestro departamento de Arauca. Por un lado está el incentivo al deportista, que es a través de la ordenanza por medio de la cual se crea la estampilla Pro Deporte, en donde 30 deportistas dejaron en alto el nombre del departamento de Arauca hasta el año inmediatamente anterior. Son 30 deportistas plenamente identificados. Por otro lado, la ordenanza que es incentivo a medallas que también fueron deportistas, entre ellos deportistas que subieron en juegos intercolegiados, en donde también hay una exigencia de tipo legal, formal, que está en cabeza de cada uno de ellos. Hay que tener claro, nosotros, la semana inmediatamente anterior, nos tocó emitir un comunicado para efectos de que quienes han sido beneficiados o que ya se encuentren beneficiados por esa atención de la humanidad, ya tengan la necesidad o están en la obligación de allegar una documentación. Hay que tener claro lo siguiente, y es un llamado que como director del INDER hago, y es que por favor hagan entrega de manera inmediata, de manera expedita. ¿Por qué? Porque el recurso está, están los actos administrativos que están hechos desde la semana pasada, pero lamentablemente por una formalidad que exige la ley, que exige la misma ordenanza, no hemos podido avanzar. Como INDER, en representación del gobierno departamental, nuestro gobernador Wilentón Rodríguez, estamos a esas expensas de que por favor alguno de ellos traigan de manera inmediata esta documentación. Hay que tener claro lo siguiente, que esta situación ha entorpecido al INDER para hacer entrega de manera formal a todos los deportistas. Queremos hacer un evento a nivel de gobernación, a nivel de construyendo gobernanza, de construyendo futuro, para efectos de poder hacer una entrega a estos deportistas. ¿La demora es de los deportistas o los clubes que no van a llegar a la documentación? Efectivamente, hay algunos, vuelvo y lo repito, queremos hacer un evento magno, un evento único, un evento de reconocimiento. No solamente está en nuestro sentir dar ese incentivo económico, queremos hacer un evento de reconocimiento de que la comunidad araucana conozca a nuestros deportistas, a esos deportistas que han dejado en alto nuestro departamento. Es por eso que queremos hacer nuevamente este llamado a atención, aprovechando estos importantes medios de comunicación, para que las personas, ellos ya saben quiénes son, por favor, de manera inmediata, esta semana puedan llegar a llegar a esta documentación con el fin de que la semana siguiente podemos hacer este importante reconocimiento. Yair Hernández, director del INDER, hablando sobre este importante tema que tiene que ver con el deportista apoyado, dándonos a conocer qué es lo que está pasando, por qué no se les ha dado el beneficio, debido a que tienen que ser certificados por la federación, las ligas tienen que solicitar a la federación la certificación que el deportista ganó medalla de oro, bronce o plata, y ellos pasar esta certificación al INDER para poderles entregar su beneficio. Yair Hernández, director del INDER,